Música Seguimos con el Citizen y conversando con Efraín Rincón, politólogo, analista político y quiero que coloque en pantalla a Laura un informe del portal de noticias Primer Impacto de Castro Cando dice, Estados Unidos está a un paso de liberar el Fondo de Naciones Unidas para Venezuela Estados Unidos, dice, está dispuesto a trabajar con los bancos que tienen activos venezolanos algunos de los cuales alimentarán el fondo para garantizar su transferencia dice el primer informe, el gobierno de Estados Unidos ha asegurado a la Organización de Naciones Unidas que las contribuciones a su Fondo Humanitario para Venezuela estarán a salvo de incautaciones por parte de creadores, un cambio que podrían permitir que el esfuerzo de ayuda comienza a operar tan pronto como según informaron pues este informe y con eso dejaba esa pregunta en el aire con respecto a Efraín Rincón que le decía, mira Efraín, entonces de cara a un proceso de negociación de una negociación en México, una mesa que ya una y otra vez ha pateado el régimen cuando se sienten acorralados, cuando no cumplen nada entonces ellos ponen ahora cinco condiciones que es la, que le entreguen el dinero que le liberan el saque, no se lo investigue la Corte Penal Internacional ¿tú crees que ante esto, que la primera de esas condiciones que es liberar esos 3.200 millones estarían dispuestos a sentarse o tienen que cumplirse con las cinco y para qué se utilizaría ese dinero? Bueno, el gobierno en eso ha sido bastante difícil de predecir siempre andan en búsqueda de condiciones para terminarnos sentándose sin embargo yo creo, Engler, que todo lo que se haga para que se dé un proceso de negociación claro, transparente, es positivo y a nivel de la población, lo que nos dicen los estudios de opinión pública es que ese es un tema que tiene prácticamente dividido al país en dos parcelas prácticamente iguales es decir, hay tantos que quieren el proceso de negociación como aquellos que no lo desean precisamente por el cansancio, la frustración que ha generado reuniones que no llegan a nada en todo caso, yo siempre he manifestado que la negociación en política es fundamental el político que se cierre a un proceso de negociación creo que está viendo de manera incompleta la realidad ahora, en el caso de la oposición venezolana yo creo que las primarias tienen que mantener el paso el curso tal cual se está haciendo independientemente de las negociaciones de México porque aquí de lo que se trata es de rescatar la confianza, la esperanza que los partidos empiecen a organizarse que los partidos empiecen a movilizarse y empiecen entonces una campaña seria, emocional que el voto es fundamental y que hay condiciones por parte de la oposición para cuidar esos votos y hacer que el cambio en el 2024 pueda hacerse realidad si nosotros nos quedamos esperando a que se haga o no se haga México por supuesto que la agenda la va a mantener el gobierno y nosotros vamos a mantenernos en brazos cruzados para ver que decide Maduro y su poco respecto al destino de Venezuela yo creo que hay que hacer las cosas indistintamente de México claro, pues que siempre la agenda la ha marcado el régimen la ha marcado el camino a la oposición y eso en unas oportunidades ha sido al contrario pero por lo general ha sido así que el régimen es el que marca el camino de estas negociaciones fíjate ya para terminar un tema importantísimo tiene que ver porque Maduro habla de que él va a reelegirse como para voy a luchar contra todo lo mal que se ha hecho ¿ya cuántos años ya tiene Maduro en el poder? es 2013 ¿verdad? ya tiene 10 años en el poder o sea ¿y contra qué va a luchar? contra el desastre que ha hecho él porque incluso se hablaba Transparencia Venezuela dijo que en estos días ahorita que ellos están pidiendo 3.200 millones pero no recuerdan que le han perdonado cerca de 70.000 millones de dólares a los países aliados de Maduro por concepto de renta petrolera de eso no se habla del megaguiso que tienen ellos ahorita contaré la ISAMI 23.000 millones de dólares que se han robado exacto exacto precisamente Engler el nivel de credibilidad de este régimen está muy minimizado muy vulnerado ahora si de la otra parte no se hacen esfuerzos y no se aplica una estrategia confiable seria de compromiso pues vamos a correr el riego y estas cosas hay que decirlas no para meter miedo sino para generar conciencia de que pudiera volver a ganar esa minoría que ha estado en el gobierno desde hace mucho tiempo porque desde hace mucho tiempo la verdad es que el régimen es una minoría de los venezolanos pero hay que hacernos valer esa mayoría no sirve de nada si efectivamente no proyecta una verdadera opción de poder para generar el cambio que todavía sigue anidado en el corazón de más del 80% de los venezolanos Efraín muchísimas gracias por estar con nosotros gracias te agradecemos por tu análisis y todas las perspectivas que tiene de cara a la situación interna en Venezuela gracias por estar con nosotros muchas gracias Erle y saludos cariños al citizen que fue mi profesor en la universidad muchísimas gracias gracias Efraín por estar con nosotros y antes de ir a la pausa recuerden que la situación en Colombia también ha sido complicada con respecto a este acuerdo de paz pero hubo y se confirmó el asesinato de cuatro niños y quiero que pongamos en pantalla lo que ha dicho Gustavo Petro con respecto a este particular dice Petro reactiva operaciones defensivas contra FARC tras asesinato de cuatro niños pero también ha habido reacciones por parte de Iván Mordisco Iván Mordisco le advierte justamente al presidente Petro lo siguiente y lo vamos a ver en pantalla se multiplicarán muertos y prisioneros y vamos a abrir esa nota porque es importante que lo leamos dice el Estado Mayor Central de una de las licencias de las antiguas guerrillas de la FARC respondió este lunes a la decisión del gobierno colombiano de suspender parcialmente el cese al fuego bilateral con la advertencia de que esa determinación desatará la guerra el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos heridos y prisioneros contrario a una política de paz total dijo el que llaman Mordisco al regreso de esta pausa nosotros vamos a conversar con nuestra corresponsal en Colombia ella es Yasmín Velasco para ahondar un poco qué es lo que sucede en Colombia sobre este tema tan delicado y como lo dije al principio del programa estamos hablando de niños asesinados y que los niños hacen protagonista en el día de hoy aquí en el CITESEN ya venimos ¡Gracias! Gracias.